El tema es que hasta este momento se han intentado casi, podría decirte, en los últimos 15 años, 5 o 6 alternativas de ese tipo. Desde un productor que tomara la punta, desde algún consorcio exportador que se está armando ahora en estos momentos, desde algunas cooperativas que se agruparan para tomar un volumen de ese brote y lamentablemente todas las experiencias terminaron con muchísima plata del Estado puesta en eso y lamentablemente terminaron en fracaso. ¿Por qué? O terminaron entregando productos de mala calidad, o no se pudo comercializar, o no tuvieron el suficiente cuidado como para que ese té que se elaboraba fuera de la mejor calidad para poder competir, porque después hay que salir a competir con estas empresas que tienen un know-how bastante interesante de lo que es el mercado de exportación. Así que intentos se han hecho y lo que se ha hecho en algún otro momento, también esto debe destacar, porque también hay otro actor muy importante dentro de este mercado, entre el productor o prestador de servicios, quiero hablar yo, y el gran exportador, que es el secadero de Tenrama, que es un actor intermedio que está sometido a la presión del productor que quiere que se le pague el producto y que él no tiene, y que después de elaborado el Tenrama tiene que salir a venderlo a un exportador. Cuando ese va a venderlo a un exportador seguramente está presionado por el productor primario o por los gastos que hizo para la propia elaboración de ese té y lamentablemente termina mal vendiendo, con lo cual termina mal pagando al productor. Es una cadena lamentablemente de malos pagos desde el que hace el muy buen negocio hasta que llega el productor primario. Así que el secadero de Tenrama también es otro que hoy está en una situación extremadamente compleja. Frente a esto, lo que hemos hecho en los últimos años, créditos a los secaderos de Tenrama, créditos a los pequeños exportadores para que puedan entrar a competir en alguna condición mejor del mercado, se ha dado subsidio en el año 2014-2015, se ha dado un subsidio de casi 10 centavos, 15 centavos llegaban en algunos casos por hectárea de té a los productores del gobierno provincial, pero evidentemente no podemos seguir primero con políticas de subsidio todo el tiempo, en aquel momento había un programa, y esto es muy importante destacarlo, que era un programa de retenciones a las exportaciones. Había retenciones del 5% a las exportaciones por parte del gobierno nacional, y el gobierno provincial recaudaba un 3% de impuesto a la actividad tealera. Ese 3% normalmente se volcaba a través de estos programas, créditos para los secaderos de Tenrama, créditos para los pequeños productores, y también en algún momento fue subsidio para el pequeño productor. En la Nación también conseguíamos que parte de ese 5% volviera a la provincia de Misiones y lo pudiéramos destinar a estas operatorias de crédito que están documentadas y ustedes las pueden verificar tranquilamente. Ahora, eso desapareció a partir del pacto fiscal, primero el impuesto de la provincia de Misiones ya no se cobra más, no se cobra ningún impuesto a ninguna exportación, desapareció a partir del pacto fiscal, desapareció también el cobro de reintegro a las exportaciones, pero volvió este año, volvió reforzado, recargado, podríamos decir, por parte del Estado Nacional, pero lamentablemente no vuelve nada a la provincia y no vuelve nada o no podemos recaudar nada desde el gobierno provincial como para poder desde el Estado provincial asistir de alguna manera a este sector que lamentablemente, como digo, tiene una posición de mercado, digo, sónica, por parte de 4 empresas que son las que manejan el destino. Ojo, no quiero hablar mal, cada uno hace su negocio en un mercado de libre mercado, en un sistema de libre mercado, pero hemos hablado infinidad de veces. A ver, cuando uno habla con una empresa y con un empresario, a él lo que le interesa es ganar plata y cuanto más plata gana, mejor para él. Seguramente el sistema capitalista es así. Ahora, evidentemente desde el Estado tenemos que tratar de buscar los mecanismos y ojalá podamos encontrarlos. ¿El Instituto Nacional del Té sería una alternativa? No sé si sería una alternativa crear figuras. Quizás sí tenemos que empezar a establecer algunos mecanismos más aceitados. Quizás puede ser la conformación de un centro de transacciones que sea obligatorio por una ley provincial como para ver cómo se mueven los flujos de Té dentro de la provincia de emisiones. Ahora, ojo, el día que sobra té, que sobra té, porque vos tenés que cosechar, como dije, tenés un tiempo perentorio para cosechar. El día que sobra té y que el secadero, como siempre nosotros le decimos, está entacuarado porque no da abasto, ese té lo va a tener que seguir tirando el productor. Y si el gran exportador tiene una superficie muy grande en sus manos como para poder elaborar su propio té y mandarlo al exterior, el último té que compra es el del productor primario o del prestador de servicio. Por eso siempre abogamos por los que tienen convenios con estos grandes exportadores, convenios de venta de producto, porque son a ellos a los que se les garantiza de alguna manera la posibilidad de la entrega permanente de ese producto, por más que después tengan que discutir algún precio. ¿Panorama? No, el panorama es complicado, es un panorama complicado. A ver, yo siempre planteo esto, cuando alguien tiene una posición oligoxónica del mercado y vos no tenés regulaciones, la cuestión es muy difícil. Ese es como una prestadora de servicio. Si vos no tenés, vos tenés una prestadora de servicio de electricidad, poné una compañía privada y decirle, bueno, gane usted lo que quiera y venda la luz al precio que quiera. La va a vender al límite superior que pueda al límite de que la gente ya no pueda tener energía eléctrica. Esto es así. Bueno, cuando es un servicio público tiene mecanismo de regulación. En este caso es una producción muy puntual y esto lo hemos discutido con Nación, porque me quieren comparar al té o a la yerba con la producción de soja o de maíz. Allá sí existe un libre mercado, pero existe también una pizarra en Rosario, en Bahía Blanca, en los distintos mercados de acopio, en Quequén, donde al productor día a día le van diciendo qué es lo que va valiendo el maíz. Entonces el productor desde su propio campo, acopiado en su silo bolsa o en el silo que tiene en su campo, decide el día que va a vender o en el momento de la necesidad, pero también está mirando una pizarra y sabe el precio de referencia. Eso es lo que no podemos tener en el té por lo que les decía en cuanto a sistema productivo. El productor de granos puede guardar sus granos tres años y lo tiene en un silo bolsa guardado esperando una mejor época. En este caso, en el té, lamentablemente nosotros no podemos hacer eso. Y eso es lo que le plantea Nación cuando me hablan también de regular la acerva mate. Me dice, no, el propio presidente lo ha dicho, no, 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 no existe producto en el mundo que esté totalmente regulado. Y le digo, lamentablemente el problema es que cuando se desconoce la realidad de lo que son las producciones, alguna de las producciones regionales, en el caso de la acerva mate, es una plantación perenne como el té. Eso uno no puede decir, me fue mal con el maíz y en el próximo ciclo hago otra actividad para la cosecha gruesa o la cosecha fina, como lo hace el productor agropecuario de la pampa húmeda. Acá nosotros estamos con el té y en la misma planta que tenemos hace 40 años del abuelo y estamos cosechando quizás con un sistema de mucho más productividad. Ojo, lo que antes hablábamos de 4.000 kilos por hectárea, podemos hablar de 15.000 hoy, en algunos muy productivos, con fertilizantes, con todo un esquema de labores culturales. Ahora, esa realidad se contrapone con que nosotros no podemos arrancar esa plantación al año siguiente si nos fue mal. En el caso de los productos de la pampa húmeda, ellos tienen ciclos cortos, relativamente cortos y pueden, si les fue mal con determinada producción, pueden tener, digamosle, de alguna manera revancha con otra producción alternativa. Estamos hablando de un mercado donde participa un exportador, un secadero de tenrama, un productor primario o un prestador de servicio que vende un producto. Ese es como pretender que yo vaya a un comercio de acá de posadas y le diga cuánto tiene que vender el comerciante el vestido que tiene en la vidriera. Es casi imposible. Y hay una persona del otro lado que decide si lo compra o no lo compra. El problema es que acá estamos hablando de un esquema productivo. Esta gente necesita de ese esquema productivo que en su momento se implantó en la provincia de Misiones, que tuvo un boom de desarrollo en determinada época cuando, como digo, actuaba un sistema muy fuerte cooperativo dentro de la actividad en la provincia de Misiones y que lamentablemente hoy está en plena retracción y estamos con el 1,2% de las exportaciones totales de té de la República Argentina. Por solicitud de intervención de la Defensora del Pueblo en el marco del convenio que nosotros tenemos a nivel provincial entre defensores, se da esta reunión después de varias donde hemos ya avanzado en la temática que tiene que ver con el productor, básicamente con el productor, el pequeño productor que hoy está en una situación, diría yo, de estrés para entenderlo de otra manera porque la situación no la acompaña, si bien la producción de té sigue siendo excelente, un producto muy bueno que tiene la provincia de Misiones y que se exporta más del 90%, son 80 millones de kilos aproximadamente, por ahí el Ministro me puede corregir o no, pero en definitiva es una buena producción de té, es un producto bueno y el problema es que justamente estamos en una pequeña situación donde estamos tratando de trabajar y mediar en una instancia donde podamos escuchar, básicamente, entender cuál es el planteo que tienen los productores frente a una realidad que sabemos que no es tan fácil porque en definitiva tiene que ver con obviamente los exportadores, nosotros como base de trabajo y de mediación tenemos que tratar de unificar criterios, pero básicamente unir las partes que son involucradas para avanzar en la problemática y poder encontrar una solución, primero que todo trabajando, creo yo, en el marco de la ley, hemos charlado con el Ministro hacia dónde apunta la ley de Coprotec, que es la que hoy en definitiva regula de alguna manera, pero que la balanza para nosotros está inclinada solamente hacia el lado del sector de productores, falta control, falta quizás esa pata. Y bueno, yo creo que esa es la intervención que tiene que hacer el Estado y nosotros como defensores del pueblo y a pedido la intervención de los, en este caso de los representantes de APAM, tenemos la obligación y la responsabilidad con base siempre en las cartas orgánicas, tanto municipales como la Constitución, de brindar y encontrar el camino para que ellos puedan de alguna manera expresar cuál es su solicitud y en definitiva acercar las partes. Y yo tengo que destacar primero que todo la predisposición del Ministro que en el primer momento nos atendió y puso a disponibilidad todo su compromiso con la causa, imagino yo, que es de brindar mayor seguridad a la producción y a los productores y la posibilidad de que ellos sean respetados en base a la norma. Ahora, si las normas no comprenden todo, es lo que nosotros convocamos a los distintos diputados que se interen a esta mesa, lo he hecho a través de la diputada Arguello en principio, que ella conoce bien perfectamente la problemática y a partir de ahí hoy estamos sentados acá para tratar de avanzar en una mesa de trabajo, esto quiero aclararlo. Grande definición, no creo que salga de acá, es una toma de conocimiento y un avance posible en mejorar una normativa que entendemos que le está faltando, no es que sea malo, le está faltando, yo insisto en esa parte, en los controles, que seguramente el Ministro tendrá más profundidad en el tema y seguramente estaremos trabajando también con todos los sectores porque estas mesas de trabajo están convocadas y van a venir distintos bloques, cambiemos, ya está el diputador del país y vamos a estar trabajando para avanzar y encontrar soluciones para nuestros productores y obviamente hacer lo que hay que hacer desde nuestro lugar, desde la defensoría del pueblo.